Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a esta formación de hoy, un día más. Álvaro Ochoa, CEO de ASR, con vosotros para hacer de los próximos 30 minutos algo especial y algo que realmente merezca la pena escuchar. Vamos a esperar a que se vayan conectándose un momentito. Al principio siempre van llegando los compañeros, necesitamos darles un poco de tiempo para que se puedan conectar y puedan entrar en la sala y podamos sumarnos para así poder compartir también esta publicación. Ya sabes lo que te digo siempre, si te gusta lo que ves, compártelo para ayudar a alguien y si no te gusta, compártelo para fastidiar a alguien también. Luis Antique Roch, muy buenas tardes, bienvenido, Sergio Garza, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Miguel Sousa, muy buenas, ¿qué tal? He visto que has pasado un excelente fin de semana, te lo has pasado muy bien, ¿verdad? Genial y además siempre, siempre lleno de éxitos. Vamos a seguir esperando unos segunditos más, ya van llegando todos a la sala, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo no? Nuestra excelente CEO, Alessandra Ragusa, aquí está con nosotros acompañándonos un día más en una formación hecha por y para los distribuidores. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, ya van entrando, ya va quedando poquito para que nos pongamos en marcha siempre. Los dos, tres primeros minutos tenemos que dar tiempo a que a todo el mundo le aparezca ese mensaje de se está emitiendo en directo, conéctate. Nines, ya está conectado también. José Valencia, bienvenido. Nines desde Valencia, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, vamos llegando y vamos conectándonos, vamos entrando en sala. Siempre os lo pido, por favor, mandad un saludo aquí en el grupo. Acordaros de comentar y de saludar. Noelia Navas, desde Valencia, ya se ha conectado también. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, estamos a punto de comenzar la formación de hoy. Ya sabes que la formación de hoy es tips para hacer crecer tu equipo de network. Tips que son trucos o claves que te pueden ayudar a hacer crecer tu negocio. Yo siempre digo y hablo, por ejemplo, en este caso de hacer crecer tu negocio de network. Pero podría estar hablando de cualquier negocio del mundo, cualquier tipo de negocio. Da igual, cualquier emprendimiento, de hecho. Hablemos de hacer crecer tu negocio en un emprendimiento, en algo que estés realizando. Muy buenas, Jimena, Juan Martín, muy buenas, bienvenidos. Bien, mirad, esto os habrá pasado a muchos de vosotros que de repente cuando alguien entra en un negocio, cuando llega alguien nuevo, lo primero que dices es yo aquí quiero ganar, quiero tener libertad financiera, yo quiero ser millonario, pero quiero ser millonario de la noche a la mañana. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Hay muchos que llegan y quieren llegar hoy y mañana estar contando el dinero directamente en su casa sentado en el sofá. ¿Eso a cuántos les ha pasado? A muchos, ¿verdad? Porque tú presentas un negocio, presentas una oportunidad, presentas algo para que esa persona crezca, para que aprenda, para que mejore su calidad de vida. Pero esa persona lo que quiere es, sin hacer absolutamente nada, al día siguiente estar contando el dinero en su casa. Es una persona que ha visto muchos videoclips y ven a los círculos cantantes haciendo así con los billetes, lanzándolos, y dicen ¡guau! Yo voy a entrar en un negocio y al día siguiente voy a estar haciendo eso, lanzando billetes por todas partes a todo el mundo. Pues bien, mira, eso no funciona así. El éxito lleva a un proceso. Lleva a un proceso y el éxito, además, quiero que entiendas que deja una impronta, deja una marca en aquellos que alcanzan ese éxito, que alcanzan ese nivel, que alcanzan ese liderazgo. Por eso, lo primero que quiero que entiendas es que para alcanzar el éxito existe un sistema y que ni tú ni yo hemos venido aquí para inventar la rueda. No hemos venido para inventar la rueda de nuevo, para cambiarla. Tienes que entender que hay personas que ya están ahí arriba, que han alcanzado ese éxito a nivel de empresa, a nivel de network, a nivel de negocios, a nivel personal. Y entonces, si ya están esas personas ahí arriba, lo único que tienes que hacer es preguntarles y aprender de ellos. Es lo único que debes de hacer. No debes de coger y ponerte a decir ¡ah! Espérate que ahora yo voy a crear una nueva fórmula en la cual voy a reinventar la rueda y entonces esto va a ser todo diferente. Ya hay personas ahí que ya llevaron muchos años de esfuerzo, de trabajo, de práctica, de pruebas. Si ya están ahí, aprovechalo. Aprovechalo. Yo lo que más me encuentro de personas que quieren empezar un negocio, ¿sabes qué tipo de personas son? Son los Tolosa. Hay mucha gente que son los Tolosa cuando empiezan un negocio, ¿verdad? Y a ti también te habrá pasado. Son aquellos que quieren inventar de nuevo la fórmula a su manera. Porque ellos son Tolosa, todos lo saben. Todos lo saben. Y ellos son los que, como todos lo saben, te van a decir, no, no, es que esto, mira, esto si no funciona lo vamos a hacer de esta otra manera. Pero sí, vamos a ver, si nunca tuviste éxito todavía en ningún momento, ¿por qué no aprendes de esas personas que sí que han tenido ya éxito? De esas personas que tienen éxito, da igual en el negocio tradicional, en el network marketing, a nivel personal, de crecimiento, de experiencia. Aprende de ellos. No intentes hacer de una manera diferente. Primero aprende, luego ya sabrás y ya podrás hacer cosas muy diferentes, ¿sabes? Pero si existen personas de verdad que saben, síguelos. No tienes más que seguirlos, que aprender de ellos, que dejarte guiar por ellos y dejar de escuchar a esos vendedores de humo, que lo único que hacen es decirte, no, espérate, porque ahora vamos a sacar un nuevo sistema en el que todo el mundo teme a este nuevo publicador de Facebook o todo el mundo está asombrado. Mira, de verdad, si ya tienes personas de éxito reconocido, si los puedes encontrar fácilmente en redes sociales, en YouTube, en mil lugares, si los puedes encontrar, lo único que debes de hacer es seguir a esas personas. Cualquier persona de éxito, cualquier persona de éxito, lo primero que te va a decir, lo primero que te va a decir es que tienes que saber hacia dónde te diriges. Tienes que saber por qué estás haciendo esto, por qué vas a empezar esto y hacia dónde te diriges. Recuerda que el tener visión no es ver con esto, sino ver con esto. No se trata de que veas con los ojos, sino con el corazón. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde estás y a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar en los próximos 5 años? Si no puedes aprender de alguien de manera presencial, hazlo de manera online. Hoy en día las redes sociales te lo permiten de mil maneras, pero no son las redes sociales, sino es que YouTube. Hay mil plataformas de vídeos, hay mil plataformas que te pueden enseñar y te pueden ayudar. Y además es totalmente gratis. ¡Gratis! Puedes aprender de los mejores del mundo. Puedes aprender los mejores tips del mundo de manera gratuita. De verdad, que no tienes que seguir un sistema en el cual te va a llegar a llevar a que, no, y por esta fantástica formación ahora paga 2.000 euros. No, no es necesario. Vas a encontrar muchísimas fórmulas que te van a permitir llegar ahí, sobre todo si estás empezando. Mira, algo que tienes que pensar es dónde vas a estar dentro de los próximos 5 años y que lo que estás haciendo te aporte algo. Algo da igual que sea material, da igual que sea físico, da igual que sea financiero, da igual que sea espiritual, da igual que sea económico, de libertad financiera, da igual el motivo. Pero lo que tienes que encontrar es algo, que lo que vas a hacer de este Network Marketing te aporte algo para los próximos años. Tener un futuro mejor en alguno de esos apartados. Que haya algo, algo que te ayude a que sea mejor. Yo entiendo que, yo por ejemplo, nuestro caso, el caso de mi mujer, la de Sandra y yo, pues quizás es un poco excepcional porque nosotros hace unos años estábamos en el lugar donde tú estás escuchando las conferencias de Network Marketing de otras personas que nos enseñaban. Y hoy dirigimos nuestra propia empresa de Network Marketing, nuestra propia empresa de Marketing Multinivel. Y entonces, quizás llegar hasta ahí sea un poco diferente. Pero no me digas, oye Álvaro, ya, pero es que alcanzar el éxito es que tiene un proceso. ¿Qué me estás diciendo con que tiene un proceso? ¿Me estás diciendo algo por motivarte o me lo estás diciendo por poner una excusa para no hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué es exactamente cuando dices, ya, claro, es que esto pues tiene un proceso, es que lleva un tiempo? Es que, claro, sí, 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 eso yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero lo primero que tienes que saber tú es dónde quieres ir. No importa el camino. Lo que importa es si lo quieres hacer y el por qué lo quieres hacer. Yo no te digo que sea fácil. Pero trabajar 40 años en una empresa, 8 horas al día, todas las semanas, tampoco va a ser fácil. O te crees que eso va a ser fácil. Y tener siempre un empleo o mantener siempre un mismo empleo. O ir de una empresa a otra. Y ahora tengo trabajo, ahora no tengo trabajo, ahora tengo seguridad, ahora estoy inseguro. Ahora me van a contratar, ahora me van a despedir. Ahora llegan navidades y me despiden otra vez y ahora no tengo dinero para llevar a casa. Eso tampoco es seguridad, por supuesto. Y sin embargo, el labor marketing te va a permitir que en el plazo de 4 o 5 años disfrutar de todo aquello que necesitarías 40 años en el negocio tradicional para conseguirlo. Mira, vamos a llegar a cuáles son las fases del negocio. En las fases del negocio de network marketing, cuando empiezas, hay 3 fases principales. La primera fase es la fase emocional. ¿No? La fase emocional en el que tienes un negocio en el cual, wow, estoy a tope, esto me encanta, he empezado mi fase emocional, voy a romper el mundo entero, voy a llegar a todas partes. Y entonces lo empiezo a compartir a mi mejor amigo, a mis padres, a mi pareja. Y aquí es donde entra la parte emocional porque, claro, todos ellos empiezan a decirte, ¿pero qué hiciste? ¿En qué negocio te has metido? ¿Qué va a pasar? Eso es una estafa, es una pirámide. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te han engañado? ¿Te has gastado la plata? ¿Te has gastado el dinero? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y entonces viene la fase emocional, ¿no? Por un lado estás súper contento y emocionado y por otro lado te están tirando para abajo, te están cogiendo esa parte emocional y arrancándotelo todo de golpe. Porque, claro, porque los que te rodean, ¿es eso lo que te van a decir? No te van a decir otra cosa. No esperes algo diferente. No esperes algo diferente. La segunda fase es la fase financiera. En la fase financiera es tú te creas una expectativa de cuánto vas a generar en tu primer mes, cuánto vas a ganar, cuánto dinero vas a ingresar, cuántas ventas vas a hacer, cuánto equipo vas a construir, todo lo demás. Y resulta que ha pasado el primer mes y los resultados no son los que querías. Así que ahora tienes la fase de la presión financiera. La presión financiera es que de repente entonces llega tu pareja o tus padres y dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó con ese dinero que te gastaste? ¿Y ahora dónde está ese dinero? ¿Y ahora qué ha ocurrido? Y entonces de repente vuelven a tirar de ti para abajo. Pero tú tienes que ser fuerte y tienes que saber y entender que este no es un negocio en el que tú entras y el primer mes vas a estar haciendo así con los billetes, contándonos y tirándonos por todas partes. Porque esto es la vida real y en la vida real tú eres inteligente y tú entiendes que el éxito lleva un proceso, lleva un tiempo que necesitas poderlo alcanzar para poder obtener grandes beneficios. Y entonces llega la tercera fase. ¿Qué es la tercera fase? La tercera fase es la de las ganancias. La de las ganancias es que tú empiezas a ganar y empiezas a obtener ganancias y ya empiezas a tocar dinero. Y dices, wow, ya empiezas a tocar un poco de dinero. Pero entonces llegan tus amigos y te dice tu pareja o se lo presentas a tu mejor amigo y te dice, ya, ¿y tú cuánto ganas? Tú, claro, resulta que sí has empezado a ganar, pero resulta que acabas de ganar 100 euros, 200, 300, 500. Acabas de empezar a ganar y entonces de repente resulta que en esa fase de las ganancias te están preguntando eso y tú no sabes qué responder. Yo te voy a decir ahora qué vas a responder y qué hacer en las tres fases, porque las tres fases tienes la misma solución. No te preocupes, vas a ver qué es la misma solución y es muy sencillo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no estás ganando todavía? ¿Por qué ya ha pasado el primer mes y tú no estás ganando todavía? Y sin embargo hay otras personas a tu alrededor que sí están ganando y tú no estás ganando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues yo te lo digo, porque tú no estás aprendiendo. No estás aprendiendo porque no tienes claro lo que quieres. No tienes claro por qué estás haciendo esto. ¿Y por qué más? Porque quizás te estás convirtiendo en un tolosa. Porque ya todo lo sabes, ya nada más tienes que aprender. Ya tú ya todo lo sabes, ya no tienes nada más que aprender, ya puedo hacerlo yo todo solo, ya no necesito consejos de mi sponsor, ya no necesito consejos de la empresa, ya no necesito que me expliquen cuál es el sistema para hacer este negocio, porque yo ya soy un tolosa, ya todo lo sabe, ya no necesito ayuda de nadie más. Pues quiero que entiendas que tienes que aprender de aquellos que saben. Tienes que dejarte guiar, porque para eso están las personas que ya han pasado por ese proceso, que ya están ahí para ayudarte y para explicarte qué es lo que tienes que hacer. Tú estás intentando hacerlo a tu manera, pero hay personas que en un mes ya tienen resultados. Mira, yo soy un buen alumno. ¿Sabes por qué? Porque a mí cuando me han dicho, Álvaro, haz esto, yo lo he hecho. Cuando me han dicho, escucha este audio, yo lo he escuchado. Cuando me han dicho, léete ese libro, yo me lo he leído. ¿Qué leí? ¿Qué libro leíste tú la semana pasada? ¿Qué libro escuchaste el mes pasado? Piénsalo. Y no me digas, es que mi sponsor no me ha dicho que me lea ningún libro. Es que eres tú el que tiene que saber lo que quiere. Y si tú sabes lo que quieres, irás a tu sponsor y le dirás, oye, recomiéndame cuál es el mejor libro para saber cómo comportarme financieramente, para saber cómo hacer crecer mi equipo, para saber cómo hacer crecer mi network, para saber cómo hacer esto. Eres tú el que tiene que dirigirse a tu sponsor o incluso a un crossline o a otro compañero de cualquier equipo y decirle, oye, dime un poco cómo puedo hacer esto, cómo, ayúdame, explícame, quiero aprender de ti. Tienes muchísimas personas a tu alrededor que lo van a saber. Te voy a decir una cosa. No tienes que decir, mira, yo voy a hacer esto, porque es que yo ahora sé que es que las redes sociales funcionan así, entonces yo voy a cambiar lo que se hace y lo voy a hacer de esta otra manera, en lugar de lo que tú me dices, Álvaro, que es hacer un listado de 200 contactos y ahí seleccionar a 30, yo voy a hacerlo a través de las redes sociales únicamente, o yo voy a hacerlo solo de esta otra manera, o yo es que en el network, eso va a funcionar así, esto pasa mucho con los que llegan nuevos, ¿verdad? El que nunca ha hecho un network marketing, el que nunca ha hecho nada de esto y de repente llega para explicarte a ti cómo funciona un network marketing o cómo funciona una red de mercadeo. Son los que acaban de llegar, que no han hecho nunca esto en su vida, pero ellos todo lo cosa, todos lo saben. Así que yo te diría una cosa, tienes que ser el mejor alumno si quieres tener éxito, tienes que ser el mejor alumno de todos. No se trata del producto, ni del precio, ni de la licencia. Se trata de que tengas un sistema de duplicación, que sepas cuál es la clave para duplicarla y yo hoy aquí te la voy a contar, yo hoy aquí te lo voy a explicar. Tienes que prospectar y que conocer a gente, a personas. Tienes que hablar allí donde vayas. Si vas a un bar, habla con el camarero. Si vas a una cafetería, habla con la cafetería. Si vas a una panadería, habla con el panadero. Vayas donde vayas. Si vas a la gasolinera, habla con el dependiente. Vayas donde vayas. Y donde vayas te dejará además un céntimo, una moneda. Esa persona antes de que tú la sueltes está obligada a escucharte porque tú le vas a dar y le vas a decir algo antes de eso. Oye, y utilízalo. Oye, ¿te gustaría tener un ingreso añadido en tu tiempo libre? Oye, ¿te gustaría? Oye, veo que no es una persona muy extrovertida y que quizás podrías tener... Utilízalo, pero habla. Habla con las personas. Porque si quieres tener un gran negocio, no lo vas a conseguir cogiendo ese gran negocio escondiéndolo en el cajón de tu casa. Porque ahí en el cajón de tu casa no lo va a ver absolutamente nadie. Nadie lo va a compartir, nadie lo va a escuchar. Nadie va a formar parte de él porque solo tú lo vas a conocer. Y lo tienes ahí guardado y escondido. Y así no va a funcionar. Y si no me sale el negocio, Álvaro, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me sale el negocio? Pues sigues hasta que tienes resultados. Por supuesto. Sigues y sigues y sigues hasta que tienes resultados. Porque de eso se trata el que hagas tu negocio. Se trata de que lo hagas, de que lo mantengas y de que jamás, jamás te rajes ni desistas hasta que tengas éxito. Porque si quieres tener éxito en un negocio de nuevo marketing, de verdad, la media, estate preparado, está entre los 2 a los 5 años. Y así vas a tener un negocio para toda tu vida. Y no vas a depender de ese empleo para hacer trabajo durante 40 años, durante 8, 10 o 12 horas cada día, durante todas las semanas, durante el resto de tu vida, durante 40 o 50 años incluso. Mira, cuando tu hijo se cae, cuando un niño se cae, porque está aprendiendo a andar, ¿qué haces? Ah, no, espera, es que ya se ha caído tres veces. No le hagan andar más, déjalo. Déjalo que no ande más, que se quede ahí quitécito, lo hagáis sentado el resto de su vida, claro. Porque ¿para qué le vas a enseñar a andar? No, ¿qué haces? Le animas, le vuelves a ayudar y vuelve a andar. Y vuelve a caer, si se hace rasguño y se pega golpes y se hace moratones. Pero es que de eso se trata. Eso es aprender a andar, si tú estás aprendiendo a hacer este negocio, si estás aprendiendo a hacer un network marketing, si quieres crear un gran negocio, ¿qué te crees que vas a salir de aquí sin rasguños, sin golpes, sin rozaduras, sin haberte caído? ¿Crees de verdad que con que te hayas caído dos o tres veces va a ser suficiente para que tú sepas tener un gran negocio? Pues no, no es así. Tienes que estar preparado para caerte y volverte a levantar, y volverte a levantar, y volverte a levantar tantas veces como haga falta. Y no te preocupes porque no te tienes que rendir, porque de eso se trata, porque jamás cuando tú aprendices a andar, imagínate que tus padres hubieran rendido a la tercera, a la quinta vez, cuando llevabas tres meses intentando aprender a andar, y que a los tres meses hubieran dicho, uy, ya llevamos tres meses enseñándole a andar, pobre niño, no se va a andar, que se quede ahí, vamos a comprarle, yo qué sé, vamos a comprarle un sofá o una silla con ruedas para que no pueda andar. Pero si tú encima que eres un privilegiado, que tienes dos piernas, que te puedes mover y que puedes andar, ¿no lo vas a aprovechar? Pues en tu negocio pasa exactamente lo mismo. Exactamente, exactamente lo mismo. Muéstrame un negocio en el que sin hacer nada me caiga el dinero del cielo. Porque aunque sea un dinero de inversión tendrás que saber dónde invertir y tendrás que tener el dinero para invertir en ello. Nosotros, en un negocio de network marketing, quiero que tengas muy claro que nosotros no metemos a personas, nosotros formamos a las personas. Se trata de formar a las personas. ¿Hay algo peor que formar una persona y que se vaya a otra empresa? Sí, no formarla y que se quede en tu equipo. Si no estás formada, déjalo. No hace falta que se quede en tu equipo. Te lo vuelvo a repetir. Hay algo peor, hay algo peor que formar a una persona y que se vaya a otra empresa. Sí, no formarla y que se hubiera quedado contigo. Así que no te preocupe si alguien lo formas y se va a otra empresa. Que no te preocupe porque nosotros aquí no vendemos un producto. Nosotros vendemos un concepto. El producto es el medio. El producto es el medio en el cual alcanzamos lo que queremos. Pero nosotros lo que vendemos es un concepto. Mira, hay negocios en esta vida que cuestan miles y decenas de miles de euros empezar ese negocio. Y un negocio de network marketing lo puedes empezar desde 50 euros, desde 100 euros. ¿Qué inversión es esa? ¿De qué inversión me estás hablando? ¿De verdad? ¿A eso le llamas inversión? Si es lo que te estás gastando en comprarte un celular, un teléfono móvil. Te gastas más en el teléfono con el que estás escuchando esta conferencia que en comenzar un negocio. Pero eso sí, pones muchas trabas para emprender. Y yo te voy a decir una cosa. Esas personas no tienes que convencerlas. Tú tienes que hablar con personas que quieran emprender, que quieran mejorar, que quieran aprender, que quieran cambiar algo en su vida, que quieran conseguir algo y que además estén capacitadas para realizar una inversión. Si esa persona no está capacitada ni para realizar una inversión, ni está capacitada ni quiere crecer personal, financiera o de ninguna otra manera, no tienes que invitarla a tu negocio. No tienes que dejar que entre tu negocio. Porque vas a estar siempre convenciéndola y siempre tirándola de ella. Mira, te lo vuelvo a recordar. Primero tienes que saber qué es lo que quieres. Lo primero tienes que saber qué es lo que quieres. Y lo segundo que tienes que hacer en tu negocio es hablar con gente. Y para hablar con gente además tienes que hacer un listado de contactos. 200 contactos. Apunta 200 nombres en una lista. Y no te levantes de tu mesa hasta que hayas hecho 200 contactos. No me digas que estás haciendo un negocio de network marketing si todavía no has hecho un listado de contactos. Porque no existe negocio que tengas en tus manos. No existe negocio. Solo estás jugando. Solo estás haciendo el paripé. Si quieres tener un negocio de verdad, siéntate, coge un listado, pon 200 nombres con 200 nombres de teléfono y vete a tu sponsor y dile aquí tengo mi listado de contactos. Porque ahí es donde va a empezar tu negocio. Si no has hecho todavía estas dos cosas, todavía no has empezado tu negocio. Todavía no sabes ni hasta dónde te diriges y tampoco sabes a quién te vas a dirigir. No busques al que nada hace. Busca personas con ganas de crear, de crecer. Busca socios que sumen. Busca personas que sumen a aquello que tú haces y allí a donde quieres llegar. Hay muchos que quieren vender por teléfono. Coger el teléfono. Ah, escúchate, voy a vender un negocio. Tengo un negocio que es impresionante, que vas a entrar conmigo, que tú vas a ganar tanto. ¿De verdad que lo haces por teléfono? ¿De verdad que vas a presentarle a alguien algo importante por teléfono? Y luego vas a ir a tu sponsor y vas a decir, ah, es que este negocio no funciona. No, lo que no funciona es tu sistema. Porque estás haciendo el sistema Tolosa. Porque el sistema que te han dado no es coge el teléfono y llama a esa persona a contarle el negocio por teléfono. Y tú lo sabes. Pero estás utilizando el sistema que tú quieres. A mi manera. No, yo es que lo hago a mi manera. Yo es que a mi manera. Es que me funciona. ¿De verdad que te funciona? ¿Cuántas cientos o miles de personas tienes en tu equipo que además son personas que están generando un negocio? No personas apuntadas. Porque yo he visto equipos de 300 o de 400 o de 500 o de 2.000 personas con una producción cero. Una producción cero. Y eso es registrar a gente para poder decir, ah, mira cuánta gente tengo registrada aquí. Fíjate cuánto estoy creciendo. No estás creciendo nada. Si tu negocio no está duplicándose. Si tu negocio no está generando beneficios. No estás teniendo nada. Estás teniendo un montón de nombres de personas apuntadas que se dedican a hacer el negocio igual que tú lo estás haciendo. Pero realmente no tienes nada. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a ayudar a ti, siempre que estés en nuestros equipos, a hacer tu negocio. Pero eres tú el que tiene que mover el culo. Eres tú quien tiene que moverse y hacer las cosas. Y que luego no te venga alguien que diga, ay, pero es que esto no te funciona. A mí cuando viene alguien y me dice, ay, es que esto no funciona. Yo siempre le digo, ya se ha hablado con 10.000 personas. No, hablé con todas, hablé con 12. ¿Te ríes tú o me ríes yo de la respuesta? Es decir, no, es que esto no funciona porque ya he hablado con 12 personas. Ya le dediqué dos semanas. Es que he estado un mes, pero es que el problema es el precio del producto o el precio de la licencia o es que el problema es el envío o el... ¡Claro! ¡Claro, Tolosa! El problema será cualquier otra cosa. Tú no. Tú no. ¿Verdad? Cuando alguien entra dentro de tu equipo y te dice eso, ¿tú qué piensas de él? Dices, mira, ya tengo otro Tolosa. Otro que está haciendo todo lo que le da la gana. Otro que no hace lo que le estamos diciendo del sistema. Prepárate. Primero, tienes que saber qué es lo que quieres. Segundo, tienes que hacer un listado de contactos para empezar a dar a conocer tu negocio. Y cuando llames, invita a una reunión normal y corriente. Invita a quedar a hablar con esa persona. Si quieres, le dices que le vas a presentar un negocio, que le vas a presentar algo o que has hablado con alguien que te ha presentado algo de lo que le quieres hablar. Pero quédale normal y corriente con esa persona. Siéntate y cuando estés con esa persona, explícale cara a cara. Y si está tan lejos que no puedes hablar con esa persona cara a cara, utiliza Skype, Zoom, ClickMeeting, hay mil plataformas, llamada de WhatsApp con cámara, cualquier formato que te permita veros las caras. No hace falta que hagas doscientos, trescientos o diez mil kilómetros para irte a hablar con cada uno. Pero sí que es necesario que veas la cara de la persona. Porque llegamos al tercer punto clave para hacer que tu negocio crezca. Y es, preséntales tu negocio, pero háblales desde el corazón. No llames o no le cuentes a alguien ¡Ay, yo ya estoy ganando aquí cinco mil euros al mes! Tengo la cartera llena, lanzo los billetes así por todas partes porque me sobran. No cuentes mentiras. Sé sincero. Sé sincero y dile a la persona qué es lo que tienes o dejas de tener. Cuéntales que estás aprendiendo, que estás creciendo. No vendas un concepto que no eres. Cuéntales tu proceso, que te estás capacitando. Cuéntales lo que tú ves, dónde te ves. Recuerda que la visión no está aquí con los ojos, está aquí con el corazón. Cuéntales dónde te ves tú dentro de unos años. Cuéntales dónde estás ahora y a dónde vas a llegar. Pero cuéntaselo desde el corazón, no desde aquí de quererles vender nada. Porque esto es un concepto y si tú no sabes transmitir ese concepto y sigues vendiéndole a todas las personas que aquí vas a ganar mucho dinero, porque aquí vas a hacer millonario, porque aquí va a haber mucha plata, porque esto es la rebomba, porque esto es lo último, porque es lo más chic. No es así. Esa persona va a seguir sin seguirte y va a estar pensando que le estás vendiendo humo porque te vas a convertir en un vendedor de humo. Cuéntale tu testimonio. Cuéntale lo que es importante para ti. Cuéntale lo que llegas aquí. eso es lo que tienes que hacer. Preséntate y si tú aún no tienes resultados, después de haber contado tu testimonio, utiliza el testimonio de algún compañero o de alguna compañera, de alguien que conozcas que ya ha tenido éxitos o que ha tenido resultados. cuéntale a esa persona cuéntale a esa persona algo. Cuéntale oye, mira, esta persona cuando empezó tenía un montón de problemas y resulta que tenía a su madre en casa y no podía pagar una residencia para ella y tenía que mantenerla y estaba con muchos problemas o resulta que su hijo tenía este problema o resulta que no tenía dinero ni para pagar el maldito alquiler o que no podía pagar las tarjetas o que siempre estaba viendo el fondo de la cartera cada día uno de cada mes y ahora gracias al network marketing esto ha cambiado o que antes tenía un empleo y que estaba siempre fastidiado que no conseguía nada que estaba siempre agobiado que estaba siempre con deudas por encima de la cabeza y ahora gracias al network marketing eso ha cambiado para él. Cuéntaselo, cuéntale, aprovecha el testimonio de otras personas que conozcas de personas de éxito sean de tu empresa o de otra empresa cuéntales cuéntales la historia de esas personas coge el testimonio de otro pero no inventes no inventes porque hay muchos ahí fuera que mienten hay muchos ahí fuera que mienten y que van a venir a contarte la mayor mentira del mundo y hay que ser sincero porque este este es un negocio de personas recuerda que el producto no mueve personas somos las personas las que movemos el producto somos nosotros este es un negocio hecho por y para las personas y basado en las personas y si no lo entiendes eso este no es tu lugar el network marketing no es tu negocio tienes que entender que ese es un negocio por y para las personas y yo estoy cansado de escuchar a personas que llegan a nuestras empresas que llegan a nuestro negocio y lo primero que dicen es si ya pero yo esto no lo voy a hacer así como vosotros decís porque yo voy a hacer unas campañas voy a hacer unas voy a inventar unas ruedas nuevas voy a hacer un sistema voy a crear algo que tres meses después ya no sabes nada de esas personas conforme han venido por aquí han hecho y desaparecieron por allí hay muchos muchos que entran y que se rajan pero esos esos no son líderes hay muchos que entran que pasan un tiempo seis meses un año y han cambiado a otra empresa eso no es un líder un verdadero líder se compromete y no para hasta que su equipo tiene éxito y no se va a ningún otro lugar eso es un líder cualquier otro formato de personas que entran a una empresa y que en los tres primeros años se abandonen y se han ido esa persona no es un líder ni aquí ni allí ni allá en ningún lado en ninguna persona perdón en ninguna empresa ninguna persona que haga eso es un líder un líder no cambia cada seis meses no 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 hombre no eso es un engreído es un engreído que yo soy un líder aquí ah pero espera que aquí no tengo éxito me voy allí ah aquí soy otro gran líder ah no espera que no tengo éxito espera que ahora me voy a hablar aquí también soy un gran líder ¿a cuántos conocéis así? yo a estos les llamo les digo son networkers profesionales porque allí donde van son personas exitosas que hacen así y así así y así y vuelven a hacer así y vuelven a hacer así y van a una empresa y a otra y a otra y cada seis meses cada año y cambian y cambian y cambian o incluso incluso pueden llegar y decirte ah no yo estoy en tres empresas de network o de referidos al mismo tiempo y esto yo soy muy grande porque yo lo hago así y eso funciona eso no es un líder no hay éxito real sin compromiso total no hay éxito real sin compromiso total sin compromiso tuyo sin compromiso en tu industria en tu network marketing sin compromiso en la empresa sin compromiso en el producto y sin compromiso en tu equipo tienes que creer en ti tienes que creer en la industria del network marketing tienes que creer en tu producto tienes que creer en tu empresa y tienes que creer en tu equipo Porque si tú te das la vuelta y te rajas y te cambias, lo que estás haciendo es no creer en tu equipo. Y el equipo que ha creído en ti lo estás abandonando y lo estás dejando. El éxito es amante de la preparación. Así que prepárate para tener éxito. Prepárate. Haz todo lo que tengas que hacer para alcanzar ese éxito. Recuerda, primero, tengo un sueño, sé cuál es, sé lo que quiero y tengo la visión. Segundo, me hago un listado de contactos y pongo 200 personas y de ahí encontraré 30 a las que llamar para que hagan el negocio conmigo o para que me escuchen lo que les tengo que decir. Y sigues buscando nuevos contactos. Y tres, lo presento, le cuento mi historia, le cuento mi testimonio, le cuento qué es lo que ha pasado en mi vida, le cuento cómo ha influido esto en mí. Porque tú puedes contar que has visto a personas que han cambiado su vida, personas que han tenido grandes éxitos, personas que gracias al network marketing han cambiado su vida y la de miles de personas. Escúchalo, búscalo, allí, allí fuera vas a encontrar un montón de información. Aprovechalo. Tres tips, tres, tres simples pasos para tener éxito en tu negocio de network marketing. Todo lo demás, todo lo demás es vendedor de humo. No te dejes engañar, no te dejes guiar por aquellos que no han tenido éxitos de verdad, por aquellos que no han ganado 5.000, 10.000, 20.000 euros al mes. Ese puede ser tu sponsor, todo el mundo puede ser tu sponsor, pero da igual quien sea tu sponsor, tú tienes que escuchar, que ver, que aprender de aquellos que son top en la industria a nivel mundial. Tu sponsor es aquel que te ha dado la oportunidad, agradeceselo de por vida, porque esa persona que te ha dado la oportunidad, es el que te ha dado la oportunidad de que tu vida cambie para siempre. Aprovechalo y agradezalo para siempre, pero aprende de aquellos que son tops en la industria en la que estás. Y escúchales, y no intentes ser un tolosa. Y si en tu equipo entra un tolosa, detéctalo rápidamente. No dejes que haga daño, no dejes que empiece a poner y a meter ideas en la cabeza de todos los demás de no, esto vamos a hacerlo así, esto vamos a hacerlo así. Pero perdón, ¿tú has tenido éxito en una empresa? No, no, yo no, pero yo sé que esto va a funcionar. Disculpa. Nosotros tenemos un sistema que es el que funciona y esos tres pasos son imprescindibles para que tu negocio empiece y funcione con éxito. Así que yo te invito a que los sigas y a que los apliques. Entonces, y por supuesto, recuerda que esta formación de hoy, este vídeo de hoy, por favor, si te ha gustado, compártelo en tantos sitios como te sea posible. Y si no te ha gustado, compártelo en tantos sitios como te sea posible para fastidiar a tanta gente como te sea posible. Claro que sí, compártelo. ¿Tienes alguien que no te cae bien? Compártelo el vídeo o etiquétalo para que vea este vídeo. ¿Quieres que alguien vea algo y que se aburra porque tú te has aburrido? Compártelo. ¿Te ha gustado y quieres ayudar a alguien? Compártelo. Con que pongas aquí en los comentarios, con que pongas el nombre de esa persona, va a recibir una notificación y lo va a ver. Bien, amigos y amigas, ya sabéis que soy Álvaro Ochoa, os hablo desde Jave a Alicante y nos vemos en las playas del mundo. Os deseo muchísimos éxitos y nos escuchamos mañana de nuevo aquí hasta la misma hora. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.